En nombre del rey de España, aquel que orge la voz en favor del criminal será fusilado también. ¡Aformar! ¡Perguen! ¡Apunte! 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 Pero ese día nunca llega, yo sigo aquí, en una recámara silenciosa con el lado a vivir. Esperando al esparrón, esperando este día No me falta valentía, ni tampoco corazón Ese día enfrentar al esparrón, y que pase el plomo por un cuerpo Que tritura mi corazón, pero ese día nunca llega Yo sigo aquí, en una reclamada silenciosa Yo sigo aquí, en una reclamada silenciosa Esperando al esparrón, esperando este día No me falta valentía, ni tampoco corazón Esperando al esparrón, esperando este día No me falta valentía, te dije que no Ni tampoco corazón 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 Ni porque sóloiskas ¡Gracias! 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 Y a través de este silencio a caballitos me tiré y solo me encontré bien antes con el estilo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!